saludos saludos y damos a cabrón es más con la gente de la ecuaboli en una partida acá en la fortaleza jardín del salado entre el loco por el boli versus antoni alza julio chaya fiende loco alzache en el esférico gira el palo alza nuevamente chen pasa chaya defiende julio alza el esférico diner bomba ya ya nuevamente pasa en el esférico julio alza chaya 2 a 0 2 a 0 todos va a ser el marcador el loco alza julio la raqueta antoni chen alza el esférico mala bola cambio para el equipo de loco la batida barraca templada de parte de antoni buscándolo julio cambio para el equipo de antoni chen centro corto de antoni hay 3 a 0 3 a 0 se pone acá el encuentro en jardines del salado entre loco por el boli versus antoni te recordamos que de la perfumería la perfumería los amantes del ecuaboli estamos ubicados en la calle brasil 21 20 entre los ríos y esmeraldas gracias de la perfumería por ser auspiciante oficial de cuavole y suburbio se queda antoni hay cambio para el equipo de loco por el boli julio la batida 1-3 1-3 1-3 para el equipo de loco se abre el marcador para loco por el boli no logró defender al loco por el boli la templada de antoni buscándolo a él hay cambio para antoni la partida se encuentra 3 a 1 el partido de la batida el primer 15 una base de 250 dólares con la red jugándose a 2.80 full apuestas acá en jardines del salado cambio 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 topo ahí a la planta topo a la planta y ahí cambio se prendió de la red antoni sube un punto más el equipo de loco 2-3 está el encuentro 2-3 chaya alza chen el esférico para antoni la vira al palo de diner cae la pelota hay cambio para antoni mala bola mala bola cambio cambio la batida la barraca topa la barraca no llega ni loco ni diner cae la pelota a pesar del esfuerzo de julio barracuda y hay cambio para el equipo de antoni a la barra y hay cambio a la batida julio Hay bomba de parte de Anthony Cambio Servicio Chaya Fin de loco Defiende su puesto Anthony Alza Chen Dine al alza el esférico Chaya Lo chequea, lo chequea Anthony Al loco por el boli Sube un punto más Y el partido está 4 a 2 en el primer 15 4 a 2 Se queda el loco 5 a 2 5 a 2 Centro corto del lado del servidor Cae la pelota 6 a 2 Sube en el marcador Anthony Alza Dine Chen alza el esférico Defiende loco Servicio de Dine Trapadita de loco Alza Chen Defiende Julio No vale, no vale dice el juez Cambio, cambio Doble guante Bomba de Anthony Cambio, cambio 7 a 2 7 a 2 Labo todo loco por el boli Y se encuentra 7 a 2 El primer 15 Alza Chaya Bomba Bomba Topadita de Anthony Topadita Cae ahí entre loco por el boli Diner Hay 8 a 2 8 a 2 Se queda el loco Se queda el loco Y el partido se pone borrado a 2 En el primer 15 Borrado a 2 A la batida Anthony Una vez más Julio Alza Diner Bomba No alcanza a defender Bien Chen Hay cambio Cambio Templada de Anthony Hay cambio Centro largo Alza Chen Se queda Se queda Anthony Trató de dejar la topadita Se queda Se queda En la red Y hay cambio Punto por el loco 3 a borrado Defiende loco Dinero 4 a 4 4 a 9 4 a 9 4 a 9 4 a 9 4 a 9 4 a 9 4 a 9 4 a 9 Alza Chen Centro corto Centro corto Centro corto Hay cambio Antes de la batida Servicio de dinero Descabezado Un poco templado Aparte de loco Hay cambio No vale No vale la recibida No vale la recibida De Chaya No vale Es lo que se reclama Subo un punto más Va de subir de loco Hay 5 a 9 5 a 9 No vale la recibida Chaya Doble bote Digner Doble bote Cambio 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 lo mismo ocurrió con diner y hubo cambio para el equipo de antonio chen el fiende loco bomba de parte loco cambio cambio servicio de diner pa loco centro corto chaya centro largo centro largo acá les discute le reclama la barraca julio que era bola de él dentro de la jugada que habían realizado tenía que hablar sacaba el loco por el boli tirado el centro largo de antoni hay cambio para su equipo dinero topadita antoni defiende cuida su puesto viene con viada bien tirada digo julio chaya una vez más para antoni antoni alza chaya no lograron sacar bien ahí entre la barraca diner y el loco gana el primer 15 lo gana antoni 10 a 5 10 a 5 gana el primer 15 vuelta a bola vuelta a bola inicia el segundo 15 acá en la fortaleza brindan el salado entre loco por el boli versus antoni y hay cambio para el equipo de antoni y hay cambio para el equipo de antoni y hay cambio para el equipo de antoni defiende julio diner bomba chen alza chaya alza diner alza diner alza diner chen alza chen como alza chen centro largo chaya alza chen raquetas dinero no hace más copa chen chaya Anthony Alzacheng 1-0, 1-0 Luego de este voleo De casi dos minutos Luego de este voleo Ya hay 1-0 para el equipo de Anthony Dinero Anthony defiende Alzacheng Centro largo Chaya al servicio Chaya nuevamente alza Cae la pelota Bomba, cambio, cambio Bomba, bomba de Anthony Cambio, cambio, bomba Chaya Llega Chaya Anthony Cuida su puesto Chaya Anthony Juega, dice el juez Juega, dice el juez Mala bola Mala bola Bravo, todo el loco 2-0, 2-0 Segundo 15 2-0 Chaya 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 Topadita Anthony Defiende Pasa Chaya La pelota Alza Dinero Topadita Chaya Defiende Rectifica Anthony Nuevamente Chaya Chaya Topadita alza Chaya nuevamente alza Chaya servicio nuevamente la barraca alza Chaya agotado agotado se lo ve agotado luego de este voleo 3 a 0 3 a 0 Chen alza Diner se mete al centro Chaya servicio para Anthony Diner nuevamente por el loco Biner Bomba Centro largo Chaya se resbala el loco se pasa a la cancha hay 4 a 0 4 a 0 4 a 0 está acá el partido se está queriendo pagar media acá el 4 a 0 el segundo 15 el equipo loco por el boli Diner y Guarraca están queriendo pagar media al equipo de Anthony Chen y Chaya vamos a ver cuál es el resultado si hay media plata si hay media plata acá si Anthony le acepta la media plata estaremos terminando en esta partida vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa porque está conversando Anthony media plata media Londres Londres media yañaño chévere chévere bacano media plata hay acá media plata paga el equipo el loco por el boli soy tu amigo Josué Díaz de la página de Bolisuburio donde tú olvides seguirle seguirme darle me gusta suscríbete a mi canal de YouTube y sígueme en mi cuenta personal de Instagram como el cobol el suburbio un abrazo bendición Anthony chévere ñaño bacano gracias gracias a todos Chen bacano ñaño bendiciones para todos